hola qué pasa hoy he cambiado la perspectiva del estudio como puedes ver y vengo a anunciarte bueno ayer salió salió la beta de live 11.1 una beta pública la cual te puedes descargar de la página de ableton si eres usuario ya de live 11 y poder probarla y en este caso lo he hecho viene con bastantes mejoras a la hora de trabajar con el programa y viene una mejora también de shifter lo que era el frequency shifter ahora es shifter y os voy a dejar un vídeo mañana en el canal sobre sobre el shifter así que nada os voy a dejar el enlace abajo para que lo podáis ver y si lo queréis descargar queréis trastear o queréis hacer lo que os apetezca así que gente me despido con un fuerte abrazo mañana vídeo hasta luego